¡Fierro! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos esté mirando, nosotros contentos, felices y emocionados porque el día de hoy nos encontramos nada más y nada menos que en el Tambor Jerez Zacatecas. Así es, Gaby, estamos aquí en el Tambor Jerez Zacatecas, una fiesta más, oye, estamos de fiesta nuevamente, estamos por acá festejando el cumpleaños de la señora Angelita, Angelita del Río, pero toda su familia, ya podemos escuchar por acá la música, ya está la fiesta, todo lo que da, el ambiente, yo digo que al cien. La comida y todo el rollo, y sobre todo agradeciendo a la familia del Río también, a Guillermo del Río, que fue el encargado de hacernos la cordial invitación de venir aquí al Tambor y pues yo contenta, feliz y emocionada porque pues yo me siento en casa de aquí, del Tambor es mi familia y pues bueno, yo contenta de estar saludando a todos mis conocidos por aquí. Ahora sí que te sientes en el hogar, o sea, te sientes en la sala de tu casa, Gaby. Te sientes en la sala de mi casa y pues yo sé que aquí en el Tambor Jerez Zacatecas se ponen las fiestas muy bonitas, te platicaba, te comentaba que hacen fiestas hasta de tres días, cuando hay bodas, cuando hay quinceañeras, un día antes que matan el cochino, hacen los chicharrones, las carnitas, al día siguiente es la birria y después el recalentado, así que bueno, recomendadísimas las fiestas del Tambor. Así es, Gaby, entonces ¿qué? ¿Nos vamos? Vámonos, vámonos a empezar. Vámonos, venga. Y pues bueno, ahora sí, vámonos directito a la fiesta, directito a la pachanga, que se escuche súper bien por allá, ya vemos por aquí salir la gente que con el taco, porque aquí en el Tambor la gente se acostumbra a traer su topper, a traer su, a llevar su taco, pero no creas que nada más así, o sea, la gente viene, ayuda y colabora, o sea, que yo te ayudo a servir, a recoger y todo el rollo. Y ponen su granito de arena, ¿verdad? Desde un día antes yo pienso que es como todas las comunidades aquí circunvecinas de que, pues las vecinas y aquí las familiares cercanas, pues vamos a ayudarle, no sé, desde un día antes, como tú dices, a matar el puerco y a estar todo listo y preparado para el mero día de la pachanga. Ya se escucha la banda, Gaby, ya se escucha la música, todo lo que da, por acá los morros y era el futuro de México, saludos. Exactamente, amigo, y pues bueno, vamos casi llegando, vamos casi llegando y les vamos a presentar lo que es una fiesta aquí en el Tambor Jerez Zacatecas, aquí por los tiempos de la pandemia se hizo así un poquito más familiar, muy bonita, pero bueno, agradecemos a la familia del río, que ellos fueron los encargados de hacernos venir y pues qué bonito, las piedras, los nopales, la banda sonando, ¿qué sientes? La música, la música, de esa música que le llega al corazón a los paisanos de allá de la Unión Americana, saludos muy especiales, que pues la mera verdad, Gaby, son los culpables, por allá la gente de Estados Unidos son los responsables de estas bonitas fiestas, muchísimas gracias a toda la gente por allá de la Unión Americana que colabora para que estas bonitas festividades se lleven a cabo, Gaby, ¿o qué? Exactamente, y pues bueno, por aquí vemos el caso de los elotes, de los chicharrones, a ver, vamos a ponernos a platicar un poquito, hola señor, ¿cómo está? ¿cómo se llama? Jesús Rojas, Jesús Rojas, ¿qué es lo que están cocinando por acá? Sí, los elotes, elote, qué ricos, los sembraron aquí, de riego, son de riego, son de riego, bueno, sí, a alguien que le quiera mandar algún saludo a nuestros paisanos de la Unión Americana, tenemos amigos de California que se vinieron, ándale ahorita, vámonos a saludarlos, ¿cuál es su nombre señor? Alejandro Muñoz, ¿y cómo se lo está pasando aquí en la fiesta de la señora? Muy bonito, saludos a todos mis primos en California, saludos a California, que bueno, ellos no tienen la oportunidad de estar aquí presentes, pero estas imágenes a ellos les da mucho gusto, saludar a todos sus conocidos, qué bonito, y muchísimas gracias por la invitación a Ángel del Río, que fue el encargado de invitarnos, seguimos, seguimos platicando. Ok, ya llegamos, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está el hombre? ¿Cuándo vino? Una semana, qué bueno, saludcita, levante la cerveza, levante la, para que nos vean allá los paisanos de, a saludos para dónde, para California, mire, mire, aquí están los cartones de felicidad, la más moderna, la carretillona, ¿verdad? Este, sus amigos de La Voz de Jerez, ¿me quieren mandar un saludo? Sí, pues un saludo para toda la gente allá de California, que se vengan para acá, hombre, acá está. Un rato, ¿verdad? Sí, sí. Un rato, ¿cómo anda? ¿Se acuerda o que no se acuerda? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo ha estado yo? Que la otra vez estuvimos ahí en su fiesta, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. ¿La pasamos también bien a gusto? Sí, no, pues, ahora pues estamos aquí, también acompaña esta gente aquí, estamos, pues, contentos, ¿verdad? ¿Contentos y disfrutando? Sí, disfrutando aquí, un rato que sea, un rato que sea, la pasa bueno. Sí, gracias a todos los que están por allá, que estamos muy contentos en esta hora. ¿Disfrutando? Disfrutando aquí. Pasándola de lo mejor. ¿Qué hubo le? ¿Cómo anda? Echale un saludo a la gente por allá de la Nueva Mexicana. No, oiga, no tengo gente yo allá. ¿No? ¿Entonces dónde tiene? Aquí. Aquí. ¿Su nombre? Oiga, donde quiera lo veo en las fiestas, aquí cuando vengo a trabajar aquí a Altamor y no sé cómo se llama. ¿Usted? No, pues, sí, sabe. Se me olvidó. ¿Se acuerda ya con Tavo ahí, verdad? También echando vino. ¿Se acuerda? Sí, bien a gusto. ¿Cómo está el hombre? Buenas tardes. Buenas tardes, saludos para mi nieto, Miguel de la Torre, mi nieto, que se venga aquí, que estamos gustando, ¿sabe? A Saúl, a Dalila y a mi nuera. Saludos muy especiales. ¿De parte de quién? De Felipe de la Torre. De el señor Felipe de la Torre, que está aquí presente. ¿Vale, vado? No, pues, aquí unos saludos para desde California hasta Oregon. Y a Chicago. Saludos a toda la gente. Ah, muchísimas gracias. Órale, Gaby. Salud, pues, amigo. Salud. Ahora, ahí está. Que le tome, Gaby, ¿verdad? Que le tome. Claro, no, pero linda. Bueno, yo opino que salud. Salud, 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 señores. Salud. Salud, salud, salud. Échale, échale, saludita. Por todos nuestros paisanos, amigo. Por todos nuestros paisanos que nos están mirando. De la Unión Americana, efectivamente. Y, pues, bueno, nosotros bonitos festejando aquí junto con la señora Angelita. Súper bonito el rancho, la banda, buena comida. ¿Qué más pueden pedir? ¿Qué más pueden pedir? Ya más no podemos pedir. Aquí no puede pedir el estrés. Aquí no cabe el estrés. Aquí no cabe. Acá están los elotes. ¿Qué más? A ver, a ver. Véngase. Sí, mire. ¡Sí, mire! ¿No está caliente? ¿No está caliente? ¿No está caliente? No. Ya está. Véngase, Raúl, para que vean nuestros paisanos los elotes. La chulada de maíz que se da por acá en el tambor. Puro elotito de riego. Ya casi los últimos de la temporada. Y pues bueno, seguimos, vamos a seguir saludando a la gente y vamos a seguir disfrutando de la fiesta. Sígansela pasando bonito. Y pues bueno, aquí por aquí tenemos a más personas de este lado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, aquí. ¿Disfrutando de la fiesta? ¿Disfrutando de la fiesta? ¿Espagueti y arroz? Rico todo, sí. Súper rico. Yo presume aquí la comida del tambor, que la gente también se junta a prepararla, a servir. Eso es lo más rico, de la comida del tambor, este, y que se juntan todas a convivir, más que nada. Exactamente, las fiestas muy bonitas aquí. Sí. También platico que aquí las bodas se ponen de hasta de tres días, ¿verdad? Oh, sí. En grande. En grande, sí. ¿Cuál es tu nombre? Sandra. Y Sandra, a ver, ¿algún saludito a alguien que le quieran mandar? Ah, sí, a todos los que nos están viendo, que está muy bonito nuestro rancho y ojalá nos visiten pronto. Exactamente, y pues bueno, que conozcan cómo se festeja aquí en el tambor. Sí, ¿verdad? Más que nada. Claro que sí, muchísimas gracias y seguimos platicando. Pásensela muy bien. Seguimos, amigos, seguimos. Vamos a escuchar la música, mi Gaby, por ahí en voz de Ángel Flores. Para ustedes, con cariño. ¡Góbila! Tengo una madre que por eso complora, tengo madre que llorará por mí. Si me salgo a la calle, ella me busca, y si me encuentro en prisión, ella me llora. Tengo una madre que llorará por mí. Tengo una madre que llorará por mí. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! Los temas, los temas por ahí que están solicitando y ahí le están complaciendo las canciones, las canciones bonitas. Canciones del recuerdo, canciones llegadoras, Gaby. ¿O qué te parece? Efectivamente, yo estoy escuchando los saluditos que andas mandando. Para Lucila Escobedo, para Lucila Escobedo, Rosita Escobedo. Hay que agradecernos que muchísimo gusta esa canción, muchachos. Y pues bueno, seguimos a la comida. Vamos a ver qué están cocinando por acá, qué están preparando por acá las señoras. Buenas tardes, señoras, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien. No, no, no se me chivíe. Yo estoy presumiendo mucho aquí la comida del tambor. Yo digo que tengo familia aquí del tambor y que he venido a probar la comida. ¿Quién preparó la comida? A ver, vamos a ver los pisos. ¿Quién no está aquí? A ver, ¿qué tal que nos presuma aquí para que a todos nuestros paisanos y la gente que nos está mirando a través de la voz de Jerez, pues se deleiten con la rica comida que preparan aquí en el tambor. Tenemos... Birria, arroz, frijoles y espagueti. ¿Quién fue la encargada de elaborar los guisos? La señora güera, yo he probado su comida y muy, muy rica. Vengo a platicar acá con la güera. Estamos aquí, a ver, ¿qué prepararon? Birria, arroz, espagueti y tricoles. Desde un día antes se pusieron a prepararlo, hoy mismo... Hoy mismo. Hoy mismo se pusieron a prepararlo. Pues bueno, muy rica la comida aquí en el tambor, Jerez, Zacatecas. Tenemos birria, espagueti, arroz, frijoles y de todo, ¿verdad? De todo. Pues bueno, seguimos, vamos a seguir viendo. Pues algún saludito que le quiera mandar a alguien. Un saludo para mis hermanos de Chicago, Los Ángeles. Exactamente. Y especialmente para mi tía, que la estamos acompañando aquí. Aquí estamos con su tía Angelita. Con su tía Angelita. Bueno, seguimos platicando. Vámonos. Gracias. Vámonos, Gaby. Bueno, Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes a Edgardo. Un ratito más. Vamos a caminar por las calles aquí del tambor. Mientras vamos a seguir platicando con la gente que está acompañando a la señora Angelita del Río en esta tarde. Así es, Raúl. Ahorita toda la gente, este, vamos a mostrarle, como nos pidieron, como ustedes nos lo pidieron, un recorridito por aquí, por las calles del tambor. Por las calles del tambor, ¿ok? Aquí seguimos entrevistando a la gente. ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo estás? Bien, de nuevamente venimos a que mande saludos. ¿Cómo ve? Ay, sí, a mis sobrinos de Los Ángeles, a este Jesús, este Santos, este Pilar y Jimemo, y en Chicago a este Ramón, a Rodrigo, a Rigo, a Faustino, este, a Martín, a Pablo, son muchos. Son muchos, ¿verdad? Son muchos de parte de su tía. Sí. ¿De su tía quién? Yo soy, yo soy su tía, de ellos. Su tía, su nombre, diga. Paula Escobedo. Señora Paula Escobedo, que está aquí bien contenta y disfrutando de la música. A ellos, para que nos vean, que está acá acompañando a su tía, Angelita del Río. Aquí está, doña Angelita del Río, pasándose la gusto, con la música, su buena comida, su deliciosa comida, y pasándola de lo mejor, gracias, al de arriba. Gracias a Dios. A Dios, sí está bien. Saludo muy especial, por aquí de parte de su tía. Para todos, ¿eh? No, 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 no. Gaby. Gaby. Yo sigo platicando por acá, de este lado. Amigas, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se les están pasando aquí en la fiesta de la señora Angelita? Pues bien. Pues yo también, miren, por ahí ya me regalaron una cervecita y también ya me la estoy empezando a pasar muy bien. Y pues bueno, algún saludito que quieras mandarle a alguien por ahí. Me llamo Fátima y soltera. Soltera, muchachos, ya saben, ya saben. ¿Qué compromiso? ¿De este lado? ¿Y admin? ¿Y admin? Soltera casada. Divorciada, ¿no es cierto? Soltera. 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 ¿Y de este lado tengo, ah? Ah, Tere. Tere. Ya se me anda cayendo la arena. Y pues bueno, qué padre que se vinieron aquí a festejar. Es su tía, su amiga, su vecina, la señora Angelita. Vecina del Zot. Es su tía. Pues bueno, también agradeciendo al señor Ángel del Río que fue el encargado de invitarnos aquí para nosotros venir a platicar un ratito y convivir con ustedes. Y pues bueno, agradeciendo a todos nuestros paisanos que nos miran, porque ellos son los encargados, ellos son los que les gusta ver, verlas a ustedes, ver su rancho. Y pues bueno, seguimos platicando. Pásensela bonito. Hola señora, ¿cómo se llama? Lidia Escobedo. Lidia Escobedo. ¿Alguien que le quiera mandar algún saludito? A la festejada Angelita. Le deseo que se haya pasado un día feliz al lado de toda su familia y de todos los que estamos aquí y los que están allá, sus sobrinos en Los Ángeles, en Chicago. Y Dios los bendiga y los cuide. Muy bien, muchísimas gracias y seguimos platicando de este lado. Un saludo para la festejada y todos sus familiares, que pasen un feliz día, un feliz día. Sí, estamos acompañándola aquí. Que se la siga pasando muy bien. Muchas gracias. Seguimos platicando con las personas. De este lado me encuentro con, ¿cuál es su nombre? Santos Muñoz del Río. Santos Muñoz del Río, es hermana de la señora, es... Mi prima. Es su prima. ¿Y cómo se le está pasando? Bien. ¿Algún saludito para nuestros paisanos o para alguien que quiere mirarnos aquí? Pues para mis hijos que están en Los Ángeles. Para sus hijos a Los Ángeles. Isidro, Escobedo Muñoz y su esposa Valentina. Y sus hijas, Valeria, Mariana, Jimena y mi hija María Guadalupe. Ok, ¿para toda su familia? Y este, y en Chicago, pues también. Está Roberto. Ajá. María Elena. Y toda su familia. ¿Para toda su familia y todos sus hijos? Todos sus hijos, sí. Pues bueno que... Hermano Guadalupe. Al ratito, al ratito la van a ver por ahí en la transmisión. Sí. Y yo estoy contento de estar viviendo este momento igual aquí junto con nosotros. Sí. Y en Los Ángeles también mi hermana Esperanza. Ajá. En Texas. En Texas a mi familia. Mi hermana Micaela y su esposo, su familia. ¿Tú a su familia va? ¿Y usted no va allá a visitarlos? No, sí he ido. ¿Sí ha ido? Sí. Sí, bueno. Pero ya tengo un año que fui. Ya tiene un año aquí por la pandemia. Sí. Bueno, seguimos platicando. Ándale, sí. Hola señora, ¿cómo se llama? Viviana Escobedo Muñoz. Viviana Escobedo, ¿algún saludito que quiera mandarle a mí por aquí? Este, a mi hermano Isidro y a su familia. ¿A su familia? ¿Dónde se miran ellos? En Los Ángeles. En Los Ángeles. Ya a mi hermana Lupe. A su hermana Lupe. Ella no tiene familia. Sí. Y ya en Chicago a Roberto y ya a María Elena y toda su familia. Bueno, saludos hasta Los Ángeles. ¿Todos son de Los Ángeles? Isidro y Lupe sí están en Los Ángeles. Y Roberto y esta María Elena están en Chicago. En Chicago. Bueno, saludos hasta Los Ángeles y Chicago. Y sigaosela pasando muy bonito. Ándale, sí. De este lado, ¿cuál es su nombre señora? Rosa Muñoz. Rosa Muñoz. ¿Algún saludito que quiera mandarle a alguien por ahí? No, pues a nadie. A nadie, no tiene familia, no tiene amigos, no tiene conocidos. Pero nadie se perece el saludo, dice. No, no. A todos, a todos los que nos miran. A todos los que estén bien. Bueno, muchísimas gracias y síganosela pasando muy bien. Ándale. Seguimos amigos, seguimos. Oye Gaby, aquí estamos. Quiero saludar a un gran amigo de acá del Tamor. A su señor esposa y a su bendición, mira. Qué chulada de bebé. Al amigo Efren Cáines, de los mejores jugadores de fútbol de aquí del Tamor. A su esposa, ¿cómo se llama? Yaneli. ¿Cómo? Yaneli. Yaneli, acá mi compa. Efren. Efren. ¿Quiere mandar un saludo, compa Efren? No, no, pues claro, le quiero mandar un saludo pues allá a mis hermanas en Estados Unidos, a mis tías, a mi papá, a mis tíos y pues en especial a mi tía Esperanza que dice que no le mandamos. Ahora le mandamos un saludo hasta Los Ángeles. Hasta Los Ángeles, California, doña Esperanza, le va el saludo de parte de acá de Efren. Y acá está alguien, ya barrio, ya se durmió. Ya va a dormir, ya está cayendo, ya está cayendo. Salud. Mi compa Efren, no, pues acá, Cáines, un gustazo saludarlo mi viejo. Y aquí andamos, en su rancho El Tamor, Jerez, Zacatecas. Chulada de rancho. Continuamos con más, Gaby, en esta tarde. A gusto. A gusto. Pasándole. ¡Ah, que truenen las de vidrio! Nomás que no se truenen de más porque son sagradas estas. Ahí están los temas bonitos, con muchísimo gusto para todos. Ya no llegaron más, ya no llegaron más recaditos por aquí de este lado. Y vamos a darle lectura. Dice un saludo para Angelita, de parte de su esposo Manuel Escobedo y de sus hermanos. Dice que escuchen en Chicago. Para María del Río, para Remigio del Río, para María del Río, que escucha por allá en Concha del Oro. Y a los que están acompañando, saludos muy especiales también para Agapita del Río, para Cecilia del Río, para María Ascensión. Y de parte de sus sobrinos, ausentes y presentes, con la canción del Corazón de Texas. Vamos a complacerles con muchísimo gusto y Corazón de Texas en esta bonita tarde, Betillo. ¡Cuéntale, viejo! ¡Avanzamos! Y dice así, compadre. ¡Ánimo! ¡Arriba los mujeres! ¡Seguro que sí! ¡Seguro que sí! ¡Seguro que sí! ¡Seguro que sí! ¡Suscríbete al canal! 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 en la en los celotes, en la lotada la gente sigue llegando así como eres te quiero pareces alma bonita corta del mes de enero lastima que seas tan loca pareces una guitarra que les quieras de tocar ya no vivo donde vivía ahora vivo en un estero a esa joven me la llevo aunque me cueste el dinero eres chiquita y bonita lastima que seas tan loca pareces una guitarra que les quieras de tocar por eso me gustas mucho bravo y pues bueno seguimos disfrutando de la fiesta que te parece si conocemos a los músicos me parece perfecto ¿dónde empezamos? de acá vamos, vamos algo rápido porque la música y pues bueno nos encontramos con mi nombre es Carlos a ver seguimos de este lado hola que tal mi nombre es Juan José saludo a toda la gente de La Voz que nos están mirando sigan las transmisiones en vivo de La Voz de Jerez muy bien seguimos de este lado hola que tal mi nombre es Ángel y aquí andamos ¿qué tal? buenas tardes mi nombre es Efraín saludos a todos los televidentes giovanni espinoza saludos para toda la gente de Los Ángeles a la familia del río Cabral y familia del río Escogego saludos a toda la raza de Chicago y de California de todos lados hola buenas tardes saludos desde El Tambor su compa Iván el chipiturco ¿por qué el chipiturco? pues por tiraseite nada más ¿cómo ve? muy bien a ver seguimos de este lado ¿qué tal? mi nombre es Alejandro Landeros y pues aquí andamos echándole ganas que bueno ándele vengan las flores vengan las flores para acá en esa tarde ahí está ella es ok muchas felicidades nos confundimos nos confundimos pero bueno son entregadas de parte de su sobrino Ángel del Río que nos mira también seguidor fiel seguidor de La Voz de Jerez ok saludo muy especial a Ángel ¿verdad? Ángel del Río que fue que nos hizo la invitación muchísimas gracias a sus amigos de La Voz de Jerez y aquí les hacemos el regalo le traemos su obsequio a su tía a su tía Ángelita que esta tarde nos vamos a este a deleitar con bonita música con buena comida y la vamos a pasar bien a gusto aquí en el tambor Jerez Zacatecas ok Gaby ¿cómo te la estás pasando tú aquí? me la estoy pasando bonito la banda comida en el rancho familiar ¿qué más podemos pedir? a gusto a gusto una vez más queremos agradecerle a todos sus sobrinos hermanos a toda su familia ¿cómo no? por esta por esta bonita invitación a La Voz de Jerez en esta tarde aquí tenemos también la banda también el norteño y nos la vamos a pasar de lo mejor no se pierdan todo a lo largo de esta transmisión y que nos ayuden ahí a compartir y nos regalen por ahí las reacciones a darle like principalmente que nos digan qué opinan de las transmisiones porque esas transmisiones las hacemos para todos nuestros paisanos que se encuentran en la Unión Americana que no pueden tener la oportunidad de estar disfrutando lo bonito que estamos viviendo aquí en Jerez Zacatecas así es a todos los paisanos que radican en diferentes estados de la Unión Americana y también en diferentes estados de la República Mexicana a toda la gente de Jerez de Zacatecas Capital y de todos los municipios de Zacatecas estamos a la orden sus amigos de La Voz de Jerez ya les encargamos de los comentarios que nos apoyen como dice Gaby qué les parecen las transmisiones qué les parece el show que traemos La Voz de Jerez y pues ahí que nos sigan invitando a sus fiestas Gaby yo contenta de venir a festejar las fiestas con toda nuestra gente bonita de Jerez y pues bueno seguimos disfrutando de la música a gusto contentos les dejamos por acá con los amigos tamborazo banda de La Ermita de Guadalupe y les dejamos la música para todos ustedes ayúdenos a compartir sale y me gusta ser borracho soy parrendero y me gusta enamorar tengo dinero para gastar con mis amigos en las quintinas no me gusta panteriar hay el mar de todos los gritos me conocen hay el mar que alejo voy a gozar del amor en San Benito también tengo una pochita en Santa Rosa me encontré una nueva flor de San Antonio solo se goza de la gloria y la ilusión hay en La Ermita también tengo una güerita es lo que me hace que me duele el corazón si me hagas otra de cerveza yo la espago y que me toque una banda mi canción porque sentito que pa' mí la culpa es de hecho esa güerita me la llevo pa'l camino mandaron un saludo a la familia del río familia cabral a la familia escobedo con muchísimo gusto compadre de los temas bonitos vamos a avanzar en esta bonita tarde un ramo de flores vamos a cantarle bonito en esta bonita tarde sale por ustedes de las que están comiendo chicas un buen provecho no coman mucho porque seguimos festejando aquí a la señora angelita toda la familia del río estamos nada más y nada menos que en el tambor jerez acatecas así es en el tambor en esa chulada de paisaje ahorita les vamos a ir a transmitir vamos a irnos a caminar por las calles porque eso nos encargaron nos encargaron por acá que les grabaron su rancho el tambor jerez acatecas seguimos por ahí con un tema bonito por acá que nació en el tambor jerez acatecas este tema para ustedes y suscríbete los salidos bonitos un buen día de todos ustedes les llaman los líderes que van a salir pero tiene el tambor para el mundo Con el ramo de flores Tengo a regalarles La más hermosa La más timorosa La cual es mi madre Ni con qué pagarte Todo lo que has hecho Tú que me arrojaste Tú que me abrazaste Juntito a tu pecho No hay en este mundo Algo comparable Como es la ternura Y el amor de madre ¡Vamos! 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 Tener frío Para mí eres todo Lo que hay en el mundo Eres mi tesoro Lo que más adoro Con amor profundo Con amor profundo Hoy en el eco santo Dios te bendiga Y te guarde siempre Por ello toda la vida Por ello toda la vida ¡Vamos! 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 Ahí estuvo esa bonita canción La canción se llamó Bravísimo amigo Pues bueno, seguimos disfrutando de la fiesta Qué bonito Aquí la música El mancho, el tambor Y pues bueno, la gente comiendo Y acá ya nos mandaron saludos Gracias, gracias a todos los muchachos De todos los amigos de la banda Y nosotros continuamos con más de esta bonita fiesta Muchísimas gracias Agradeciendo la nueva cuenta de la invitación Seguimos más grabándoles más de esta fiesta La festejada por aquí Todos sus amigos Toda la gente del tambor Y gente que sigue llegando, les damos la bienvenida Ahí viene llegando la gente Viene llegando por aquí Gente conocida de nuestra festejada Esperamos y se la pase Igual que nosotros aquí A lo mejor No, mejor que nosotros Oye, pues es la festejada, ¿verdad? Que sí, saludos para toda su familia La familia del río Que por allá nos están mirando en Estados Unidos Muchísimas gracias por la invitación Y pues bueno, yo estoy como en casa Aquí mi familia es del tambor Cuando me dijeron vamos al tambor Pues yo contenta Por aquí estoy viendo varias gente conocida Y pues déjame decirte que aquí el tambor se reconoce mucho por sus fiestas Oye, su gente muy de ambiente Me ha tocado ya venir aquí a varias transmisiones A varios eventos Este, amable Su gente bonita Su gente alegre Muy del gusto Muy del gusto, Gabi, la verdad Oye, entonces te sientes en casa, ¿verdad? Contenta, emocionada Emocionada Déjame decirte que aquí cuando se casan Quinceañeras son fiestas de tres días Desde un día antes matan el cochino Y luego el día de la birria Y luego el día del recalentado No hombre, súper bonita la fiesta Vamos a ver si ya Nos mudamos más seguido para el tambor, ¿verdad? Invítenos más seguido Nosotros contentos Contentísimos Síganos invitando para el tambor Y con otros con gusto Con gusto aquí nos vemos ¿Verdad, Gabi? Seguimos escuchando la banda, la música Y este, en esta tarde Ayúdanos, síganos compartiendo Y síganos ayudando por ahí con las reacciones Con sus likes Sus amigos de la voz de Jerez ¡Gracias! 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 Aquí tenemos a Nanayz Los talentos de la ermita de Guadalupe Aquí, el de Nanayz Betito Ñañito Isidro Landeros El señor Spob El señor Iván Y todos los músicos De ermita de Guadalupe Y alrededores Gabi, ¿qué está pasando por allá? ¿Qué rollo? Yo ya vi un lugar donde quiero ir a ver Vámonos Vámonos Véngase Continuar Complaciendo a la chica C Zig Zara esta tarde Que estoy comiendo También por ahí Sal тайming A los queridos Adiós Yo tengo una yaquesita que quizá en otras horas Que cuando ella baila cumbia, el que a mí se enamora Yo tengo una yaquesita que quizá en muchas horas Y cuando ella baila cumbia, el que a mí se enamora Ay, mi cosita, ay, mi cosita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece ser bonita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece ser bonita Eso sí ¿No? ¿Está prendido ese monitoreo? Y todo lo que aquí dicen pues que te traes hombre llorí Y yo les contesto a todos que se me casan hombre llorí Y todo lo que aquí dicen pues que te traes hombre Y yo les contesto a todos que se me casan hombre llorí Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece ser bonita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece ser bonita ¡Te desayuno! ¡Tanque entre ellos! ¡Tanque entre ellos! ¡Tanque entre ellos! ¡Panque entre ellos! ¡Nos vemos! ¡Hermano! ¡Hey, camarón! Yo tengo una ya que cita que me hace mucho que se enamorar Y cuando me da la copia es que la belleza enamora Yo tengo una ya que cita que me hace mucho que se enamora Y cuando me da la copia es que la belleza enamora Y cuando me da la copia es que la belleza enamora Y cuando me da la copia es que la belleza enamora Y cuando me da la copia es que la belleza enamora Yo tengo una ya que cita que me hace mucho que se enamora Buenas tardes, yo soy Isidro Landeros y pues mucho gusto de que nos hayan traído aquí a un ratito a la música, ¿verdad? Pues, ¿qué más? Al tambor, al tambor Jerez, ¿verdad? ¡Ánimo canano! Buenas tardes, mi nombre es Jairo Ruiz Revelez Jairo Ruiz Revelez, ¿y algún saludito a alguien por ahí? Pues hay, a todos los músicos ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto ¿Algún saludo para alguien en especial? Para todos los músicos ¡Qué bueno, qué bueno! Y pues bueno, de este lado me vengo a la tambora ¿Y cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Fernando Un saludo para toda la gente que nos está viendo Muy bien, y pues bueno, ¿qué banda es? Platíqueme, platíqueme Ángel Ándale, qué bueno, su amigo Ángel Flores, vocalista, por acá andamos Lo que pasa es que ahora nos juntamos, ahora sí que de varios músicos, amistades De nuestro amigo Giovanni Espinosa, que es trombonero de la banda El Terre Por aquí su familia hizo una celebración y nos invitó, ahora sí que de uno de aquí, otro de por acá Y para mí es un honor que me hayan tomado en cuenta para poder estar cantando aquí para Doña Angelita Que es su cumpleaños, que está muy contenta Felicidades a la señora Se nos anda escondiendo, mira Ahorita vamos a platicar con ella un ratito Claro que sí Y un gusto saludarlos pues a ti, Gaby Saludar a Edgardo, saludar a Raúl Y a toda la gente que está viendo La Voz Jerez Ánimo, su amigo Ángel Flores Listo, y pues bueno, Edgardo, a ver, platícame ¿Cómo estás? ¿Cómo te lo estás pasando aquí? No, yo estoy pasándome la bien a gusto, mira, la verdad Bien a gusto, escuchando buena música Y disfrutando de esta bonita fiesta Oigan nomás, oigan nomás los temas Para los paisanos, dale más saludazo Y las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy para mi tierra La banda me anda tocando Ay, maravillos, muchachos ¿Verdad, Diego? Adel, un placer, con mucho gusto Ese temita que están pidiendo aquí los señores Quiero hacerla con la muerte Vamos a complacerla con mucho gusto Ángel Flores, ¿te quieres cantar con nosotros? Vente, compadre, vente por acá Vamos a invitar a uno de los locutores de La Voz Jerez Y hermano músico también A ver, vamos a escuchar a Edgardo Echándose su palomazo, como siempre Sí, yo me quiero echarla con la muerte, compadre Yo te sigo, yo te sigo Vámonos, Universal, 3x4, lo digo Échale ganando Buenos tardes ¡Ángel! Échale ganando ¡Gracias! 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 Voy a Pisares, que volverás conmigo Y sabré que una tía tiene sabido Ah, sí Solo mi alma 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 Porque la vida no me dice nada Porque tengo demor a las miradas Se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de la esperanza Y va creciendo cada día más Y va creciendo cada día más El cielo de la esperanza Chau, chau. 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 Chau. Chau, 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 chau. un like, salúdenles ay los que me han faltado claro que le hayan faltado ahí le va el saludazo muy especial aquí andamos sí, ¿verdad? aquí andamos y no nos vamos, oiga gracias por la invitación allá al señor, ¿cómo se llama? Guillermo Guillermo del Río por ahí vemos que ya acabó la banda ya acabó la banda, ya en unos momentos más vamos a platicar con la señora Angelita también, y pues bueno, sobre todo a dar un recorrido por las calles del tambor ¿verdad? para toda la gente que es del tambor pues bueno, recuerde cómo está aquí su bonito ranchito que nos vinimos nosotros a visitarlo esta bonita tarde así es, así es mi Gaby, por ahí ya vemos que se están acomodando también los amigos, los cuatreros que ellos son los que continúan con la fiesta, continúan con la música, amigo Raúl por allá que tenemos, amigo Raúl mira, vamos a entrevistar primeramente a Angelita antes de irnos a caminar por las calles ¿qué te parece? y ahorita que la banda está descansando también ¿va? póngase porque le vamos a entrevistar y le vamos a robar un elote oiga, buenas tardes miren Raúl, pásale Raúl pásale los elotitos los elotitos de riego, ¿verdad? de aquí del tambor los elotitos de riego ya casi los últimos, ¿verdad? de la temporada ya casi los últimos ¿o qué? no, todavía faltan ahí algunos sí, ¿verdad? sí, ¿verdad? miren, aquí porque querían que grabáramos los elotes nos encargó el amigo Memo que le grabáramos sus elotitos y cómo se la estaban pasando aquí aquí están los elotes me comunican que son maíz de riego sí, ¿verdad? elotitos de riego y ahí están los elotitos tú, Raúl, que lo querías grabar en la repartición en la repartición de los elotes ya están listos de acá, ¿verdad? ya están ya están en su punto, mi Raúl ahorita no le echamos ahorita no le echamos muchísimas gracias saludos bueno, pues seguimos aquí en la casa de Angelita del Río disfrutando de esta bella comida Lupita, ¿qué nos dice Angelita? si quiere platicarnos algo la señora Angelita nos dice que le da mucha pena pero bueno, que ella está muy agradecida con sus sobrinos con su sobrino Ángel del Río y con toda su familia de la Unión Americana y que se le está pasando muy bien sí, se llama Guillermo del Río Guillermo del Río Guillermo del Río, sí saludos para Guillermo del Río claro que sí bueno, vamos a seguirle y ahora sí vamos a hacer el recorrido aquí por las calles Gabi muy bien bueno, vamos a recorrer las calles aquí del Tambor Jerez agradeciendo también a la familia del señor Bartolo Escobedo Bartolo Escobedo la familia Escobedo en días pasados bueno, ya hace algunas semanas estuvimos por aquí también grabando festejando y déjame decirte Raúl que aquí las fiestas se ponen muy, muy bonitas la gente muy alivianada la gente de ambiente y sobre todo la gente acomedida aquí están sirviendo se levantan y todos ayudan para hacer los guisos igual y pues qué bonito aquí el ranchito del Tambor Jerez Zacatecas pero fíjate algo que noté es que en las mesas cuando tú llegaste justamente estaban comiendo puras mujeres puras mujeres exactamente luego se levantaron todas rápido y siguieron los hombres y siguieron los hombres exacto o sea, no se quedaron en la mesa ahí a platicar a bajar la comida no, no, no fíjate las costumbres ajá todos están en lo suyo en lo suyo y son costumbres que tiene aquí la gente de las comunidades exacto porque si fuera en Jerez mira, las mujeres bueno, estarían quedando o los hombres comiendo junto con las mujeres todos juntos algo muy normal y aquí no o sea, al hombre le ayuda a la mujer y luego y luego al revés y es bonito esto exactamente muy bonito aquí las fiestas en el Tambor Jerez Zacatecas y caminando miren aquí por los callejones acá miren callejones muy angostos y acá los músicos oiga, usted ¿a dónde va? ¿ya se va? ¿cómo? si apenas está empezando la fiesta le vemos a este hombre bueno, cargando sus tarolas y vamos a empezar a Edgardo a caminar aquí por las calles del Tambor Jerez efectivamente los cuatreros del norte están por iniciar aquí en el Tambor Jerez no, no se crean ¿cómo se llaman? los cuatreros de Jerez nuestro amigo Ángel Gaby efectivamente y pues bueno nosotros un placer por aquí caminar por estas calles del Tambor en honor a todos los paisanos que son de aquí que quieren conocer que tienen años que tienen años de no venir Raúl años de no venir aquí caminar por estas por estas calles y pues bueno nos tocó a nosotros el día de hoy disfrutar relajarnos un poquito y pues caminar y estar conociendo por aquí las bonitas calles del Tambor Jerez Zacatecas sobre todo para aquellos migrantes originarios aquí de esta comunidad que tienen ya varios años sin poder venir por una razón u otra fíjate que el Tambor es una comunidad que mantiene sus calles de toda la vida aquí como que la modernidad ni la inversión entra no ha llegado porque los empedrados siguen igual cuando llueve parecen ríos me ha tocado aquí me ha tocado y también me ha tocado como que los vehículos batallan un poco para entrar tenemos que traer camionetas 4x4 para poder acceder a todos estos pero bueno nos tocó caminar un poquito y sobre todo disfrutar de esta bonita tarde disfrutar de esta bonita tarde no hace calor no hace frío está bastante agradable por aquí ya estamos observando como vas ya me ando cayendo para acá pero como es que me vine me eche una carrera y pues ahí se me dobló las de cuello de toro así decía en la caja las botonas yo tenía pensado traer tacones no era buena opción pero bueno que bonito estar caminando por aquí por las calles del tambor las calles de tierra bien a gusto dice la canción verdad y bueno a mi me llama mucho la atención que aquí casi la mayoría de las casas tienen sus corrales tienen sus animales tienen sus piedras te fijas como pues si mira este del cercado del antiguo del del antes dice la gente verdad de su cercado así pues tradicional de algunos ayeres ya vemos que ahorita pues ya todo ya va además ahí viene el toro que salga el toro que ya es la hora de que se van a guardar ya solitos conocen su ruta su ruta verdad pues aquí seguimos caminando por las por las calles del tambor a aguas Raúl no te me caigas allá vemos el cerro del tesoro de las cuatro esquinas si lo enfocas Raúl no pasa nada hombre no pasa nada es así mira por allá yo creo que bonito la adrenalina todo lo que da el día de hoy aquí pero bueno todo sea por nuestros paisanos para que disfruten de su bello rancho del tambor del tambor así es y pues buenos saludos y agradecimientos también a Guillermo del Río que fue el que nos invitó el día de hoy que dijo váyase la voz de Jerez a grabar y a conocer mira un becerrito que bonito que bonita tarde que bonito estos momentos aquí ya estamos casi en la puesta del sol que bonita puesta del sol mire hola que tal señor como se llama y limón roble a ver por aquí ya vemos que está llevando que está llevando ya las vaquitas si está arribando ya el corral ajá de donde viene hasta donde de donde viene acá de las piedreras le llamamos ayer potrero de las piedreras bueno voy a salir en película y a que horas empiezan a salir las vacas si a que horas regresan a su casa mire las llevo a las 7 a las 7 de la mañana y ahorita son las las 7 12 horas andan libres por ahí las vaquitas si hoy te van a hacer ya de las 8 casi ajá son las ahorita las 7 y media 7 y media 7 y media y aquí que horas son ahí también son las 7 y media si también son las 7 y media también esta es la hora ya de regreso de la regreso de arriba los ganados o las vacas bueno y un saludo a todos nuestros paisanos de la unión americana que nos miran si que quieren que quieren grabar que quieren ver estas imágenes del tambor que quieren ver a su gente que quieren ver a sus conocidos bueno pues dígale que pues sí que que Dios bendiga y que aquí todos andamos ahí con los animales ahí bueno y que no los olviden no pues que le echen ganas y en nombre de Cristo y que en el nombre de Cristo que le echen ganas exactamente porque allá la vida no es fácil donde quiera está difícil donde quiera está difícil que manden los tenis la playerita no pues que lo que ellos lo que ellos que Dios lo que Dios les dé que ellos estén bien de salud bueno tanto en la física como en la física y en la espiritual entonces pues sí que Señor bendiga que les guarde ese es mi deseo pues personalmente pues muy bien de Filimón Robles Filimón Robles bueno un gusto saludarlos señor y pues y ustedes también pásasela muy bonito en esta bonita tarde ¿quiénes son oiga? nosotros somos La Voz de Jerez la Voz de Jerez es una página de enrede pero sus nombres de ustedes yo me llamo Gaby Aparicio Gaby Aparicio ¿y quién? Raúl Bañuelos Raúl Bañuelos sí Eduardo Flores bueno Gaby yo le tomé una foto aquí al señor ¿se acuerda? en el jardín ¿se acuerda? esa foto dio vuelta por todo el mundo dijo mi cuñado que ahí está en que ahí está en Los Ángeles yo le tomé esa foto bueno también ustedes están colaborando con Gaby con su morralito ¿qué bonitos que son las tradiciones de antes de esos señores de los que ya no hay de esos señores de los que quedan pocos de sombrero sí a mí me gusta esa tradición todavía de lo anterior llevo yo esa cultura vamos a decir esa cultura que le llaman a ustedes que es la cultura de los mexicanos o sea la original entonces simplemente ahorita lo vemos sus guaraches sus sombreros como el campesino tradicional el original no pues un saludo aquí al señor sí Dios los bendiga ustedes también y échenle ganas y todo todo bien ¿tiene familiares allá en Estados Unidos usted? sí una hermana pues mándale saludos a Gloria a Gloria pues sí que saludos a ella y a mi cuñado y a mis sobrinas saludos y a todos los que estén allá todos los paisanos aquí los de Jerez toda la ranchería aquí de Jerez y Limón Robles bueno bueno muchísimas gracias señor gracias por su atención y pues bueno seguimos conociendo las calles del tambor ¿cómo ven? si tiene alguna anécdota si nos gusta acompañar y tiene alguna anécdota vámonos claro que sí hay muchas historias ¿tiene alguna anécdota de aquí de estas calles platíquenos sí que la la atención aquí del tambor que que aquí cuando los anteriores que hicieron el rancho que llegaba el agua y se oye el el sonido del agua vamos a decir cuando llegaba el agua el arroyo y por eso lo pusieron el tambor que es el arroyo el caracol al entrar ustedes allá al rancho sí ahí está el el caracol el arroyo que cuando llovía en aquellos tiempos que se oía el ruido y que por eso le pusieron el tambor en los anteriores yo me doy yo me doy cuenta de eso pues que Donaciano era el el más grande de aquí que Donaciano era un francés pero que fue casi el fundador de aquí fue el fundador de aquí del tambor pues como quien dice sí de los primeros visitantes de los primeros somos sí de los que estuvieron formaron aquí formaron aquí el rancho que Donaciano él decía que aquí iba a haber puros corralitos que decía en su libro y ahí están los corralitos ahí están los corralitos y usted toda su vida ha vivido aquí en el tambor sí oiga yo no o sea nomás en Jerez así he visitado Jerez visitado Jerez así y este o sea que aquí no he salido pues una vez fuimos allá que las mando así que a San Juan es lo único que he ido yo es lo único que he ido ya más Zacatecas pero usted aquí feliz disfrutar de esa tarde sus animales la tranquilidad siembra sí sembrábamos antes sí sembrábamos y levantaban nuestras cosechas ahora con los animales ahora digo a los animales que los andan que no se desvalan que no se vayan y todos esos detallitos no pues hay mucho hay mucho que sacar vamos a decir mucho que decir ¿verdad? mucho que decir de su gente sus fiestas sus tradiciones de las tradiciones de las tradiciones que tiene aquí la gente ¿cuál es el día de su cuándo es el día de su fiesta? ¿qué santos celebran aquí en el tambor? aquí celebran aquí veneran la imagen de la de la soledad como la que como la de Jerez es el pues ya pasó ¿verdad? el septiembre empezando septiembre ¿el qué? el doce el doce o el quince ¿se junta junto con Jerez? sí se adicionan aquí de la de Jerez y entonces empieza aquella esta sí el quince el luminario sí el quince ándele así también la empiezan aquí y algo así casi algo similar ándele y por ahí también vemos que los paisanos también se reportan y apoyan y ayudan y se hacen en grande ellos ayudaron al dos por uno ellos fueron los que hicieron el esfuerzo y por eso o sea ahorita la carretera lo que necesita es el arreglo exactamente o sea como como los seguimos caminando o sea ya se va a ir para allá ya voy a ganar con los animales pero de todos Dios los bendiga y muchísimas gracias y échale ganas y sí pues todo que todo o sea que todo que salga bien o sea que que se den cuenta ¿verdad? los que están allá pues sí los que están ahí en Estados Unidos saludos y saludos a todos los que están allá y a mi hermana a mis sobrinas y a todos los que estén allá por acá por allá también ganamos a más calles sí sí ahí pueden ganar también nomás que está muy muy mal el camino muy descompuesto pero pueden salirse por allá bueno muchísimas gracias señor y pues pásensela muy bonito sí Dios los bendiga a ustedes y gracias o sea que pues sí aquí yo me la llevo con mis animalitos ahí ahí pastoreándolos y este una vida muy bonita muy tranquila sí pues muy sano muy sano sí pues que ya dio vuelta que yo estoy allá en Estados Unidos mi foto su foto hasta hoy dijo mi cuñado dijo te alagota dijo que no me estaban platicando me dijeron los muchachos que si me sacaban la fotografía dije no pues tráiganla sáquenla ándele bueno muchísimas gracias y seguimos conociendo las calles del tambor y pues sí a mí me gusta conocer eso de lo antiguo lo antiguo o sea sacar la tradición conocer la tradición y pues sí que todo eso que salga o sea que se salga así en el en el en el de este ¿cómo le llaman hoy? en el internet en el internet en el facebook bueno que todo eso salga y que se le y que conozcan y que conozcan de la historia ¿verdad? que no les o sea que es la historia la real ¿verdad? exactamente que sea la real porque mucho hay muchos que no le cambian pues y debe ser la la real la verdadera bueno entonces seguimos conociendo señor y que esté muy bien que tenga muy bonita tarde ustedes también bueno que les va bien yo les bendiga y echenle ganas en nombre de Cristo claro que sí muchísimas gracias gracias hasta luego señor mucho gusto claro que sí y pues bueno seguimos disfrutando de esta bonita tarde por ahí tuvimos una bonita charla porque hace falta conocer esa esa cultura por aquí amigo Edgar pues más que nada pues Gaby para las nuevas generaciones ¿verdad? las nuevas generaciones se dan cuenta al significado más que nada de su tierra por acá de su rancho de su rancho ah porque el nombre del tambor pues ya ahí nos contó la historia por acá el señor este el primer señor que llegó que llegó aquí al tambor verdad aquí al tambor Jerez Zacatecas este pues seguimos caminando disfrutando de esos paisajes ya ya con la tarcita que se está poniendo fresca a gusto ya no hay sol ahora sí ya el airecito rico el aire rico pero se va a venir el fresco se va a venir el fresco ya casi estamos ya estamos más bien ¿verdad? ¿para qué se casa? creo que para allá se me hace que para acá ya es sí por ahí por donde iba el señor y si nos pasamos se me hace que ya el ¿se me hace que la cerca? sí es para acá lo de que la experiencia el lienzo ¿verdad? para acá está donde realizan sus sus rodeos para las fiestas creo en febrero también tienen festividades aquí en febrero pero sí a mí me ha tocado venir a disfrutar de las fiestas aquí en el tambor y pues sí se ponen muy bonitas la gente todo un año todo un año se prepara hacen rifas hacen verbenas de todo para que el día de la fiesta pues todos disfruten a gusto la pólvora todo súper bonito música todo el día y pues bueno seguimos aquí caminando ya se me está ya no tengo condición la cuarentena me está perjudicando pero bueno esperemos que estas imágenes les gusten a todos nuestros paisanos a toda la gente que es de aquí del tambor Jerez Zacatecas y pues bueno que estén disfrutando igual que nosotros estas bonitas imágenes mira Gaby este camino te lleva al niño Jesús es una comunidad que está aquí a unos minutos ahí después de este de este cerrito y lo importante mira es mostrarles estas imágenes está haciendo ya fresco a los migrantes mostrarles estas imágenes y que te parece si bajamos para mostrarles otro otro punto de esta comunidad las calles las calles vamos a la cancha a ver que gente nos encontramos en el domo así es Gaby Edgardo vamos a seguir conociendo aquí el tambor mira vamos a pasar por este este camino ahí con cuidado pura piedra oye estas piedras están buenas para hacer calles cercas no te tropieces Gaby mira las tapias y esto que es estos arcos fincas antiguas fincas antiguas verdad oye ya va siendo ya van a ser las 8 de la noche casi a ver a la gente del tambor que nos sigue que era aquí antes acuérdense platíquenos oye son unas tapias abandonadas son unas tapias cuántos años tendrán estas tapias barros Edgardo tú que conoces más de estos rumbos que era aquí antes lo que se ve la construcción de así de tipo canteras estos fueron yo creo digo de las primeras si o sea la fachada de cantera la construcción de adobe la ventanita fue de las primeras yo digo de las primeras construcciones yo creo que de aquí del tambor de aquí del tambor está bien aquí para hacer una película ajá un video miren eso ¿qué habría? no sé vamos a seguir caminando y pues aquí supongo que era el patio porque miren está una bugambilia y unas nopaleras ¿de qué familia sería esta casa? aquí en el tambor nada más que que bonito unas fincas abandonadas aquí en el tambor aquí está un cuartito era la letrina ahí está medio raro es un cuartito medio ya arrumbado abandonado vamos a seguir recorriendo caminando las calles Gaby y esto es lo que nos encontramos a nuestro paso las portadas de la puerta que son de cantera como lo decía Edgardo pues ya destruidas sí vamos a seguir caminando que nosotros andamos buscando la calle y no la encontramos ajá así es que vamos a a regresarnos Edgardo por acá por acá ya hay una calle ya hay una calle y se lo dando a todos los migrantes que hasta ahora siguen la la transmisión de la voz de Jerez hoy nos venimos aquí al tambor Jerez nuestra meta es el domo vamos rumbo al domo al domo podemos conocer por allá nos encontramos y Gaby y Gaby dice acá que dejemos a Gaby solo aquí no para que se pierda no 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 saludamos con gusto a don Isidro de Santiago a su esposa Silvia que que creen Gaby pues gracias a ella a ellos estamos haciendo este recorrido no que crees pues gracias a ellos tenemos micrófonos inalámbricos gracias a Isidro y a su esposa Silvia que muy pronto van a venir a Jerez miren ya encontramos la salida ya logramos ya encontramos la salida miren puros callejones de empedrados de piedras que había donde van estos a casas a ver Edgardo como andas vamos a caminar sale nos vamos a ver que más conocemos aquí de permíteme ándale ahora si ok pues aquí vemos un camino mucho se ve que es mucho muy antiguo mira este camino mucho 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 si hay drenaje porque antes no había si mira drenaje internet pues internet si pero fíjate lo importante es que en comunidades así como estas muy apartadas no habrá pavimento pero internet si hay y eso es pues la necesidad de que los migrantes se comuniquen con sus familias verdad ahorita hay que aprovechar la tecnología estas herramientas para mantener pues más cerca a la gente que se encuentra en la unión americana si me imagino Gaby que estos son caminos donde pasan los animales las vacas exactamente por aquí si hay con cuidado vayan bajando pero miren lo importante es que estamos conociendo aquí el tambor sus brechas sus callejones y como les decía saludamos a don Isidro de Santiago a su esposa Silvia que muy pronto va a estar aquí en Jerez acompañando a la voz de Jerez en uno de sus recorridos saludamos a Jaime Carlos saludamos también a José de Santiago que vamos a estar con él en Malpaso Gaby y Edgardo pero también ellos son patrocinadores de la voz de Jerez también Jaime Carlos y José de Santiago muchísimas gracias a los patrocinadores de la voz de Jerez y pues bueno nosotros seguimos por aquí caminando por estas calles y yo quiero saber la opinión verdad de todos nuestros paisanos de toda la gente de aquí del tambor que recuerdos se les viene a la mente ver estas imágenes ver a su gente y pues por aquí vemos a un señor vamos a a ver si quiere platicar con nosotros a ver ajá hola señor buenas tardes buenas tardes ¿cómo está? pues viejo ya oiga ¿cómo se llama? a ver platique Jesús Robles Jesús Robles pues bueno nosotros somos la voz de Jerez somos un medio de comunicación por medio de internet por ahí nos mira muchísima gente nos miran todos nuestros paisanos y estamos haciendo un recorrido por aquí por el tambor porque sus paisanos quieren pues quieren recordar estas calles ¿cómo ve? muy bien muy bien palabras ha dicho a ver alguna anécdota de aquí que nos platique o algo alguien que quiera saludar no pues digo a toda la familia ajá que como estén mucho y que se cuiden porque ahorita estamos trabajositos ya exactamente pues bueno qué bonito aquí su ranchito a gusto tranquilo parece que sí ahorita hasta ahorita sí hasta ahorita sí estamos bien bueno entonces seguimos platicando vamos a seguir vamos rumbo a la canchita vamos por buen camino ándale sí van por buen camino bueno muchísimas gracias 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 a ustedes hasta luego señor qué bonita la gente aquí en el tambor muy saludadora esta casa también abandonada también abandonada ¿ves? los colandales oxidados Edgardo tú que conoces más aquí estos rumos pues mira parece que ¿quién era esta casa? a ver que nos platique ella de quién ¿de quién? de Julalio Cabral pero desde cuando el papá se llamaba Clemente y ahorita pues son de los hijos pero pues ahí está abandonada ¿y allá donde están unas tapias arribita donde está un arco ¿qué era ahí? ¿de quién era esa casa? un arco aquí arribita unas tapias pues son del señor Clemente de don Clemente sí pues ahí pasamos ahí cruzamos esa casa muy antigua se ven sí pues ya muy antigua sí pues vamos a seguir caminando ándale vamos a seguir caminando con el recorrido muchísimas gracias y seguimos seguimos aquí recorriendo las calles del Tamor por aquí ya se nos va a oscurecer ya se nos va a oscurecer la mera verdad este pues aquí ya vamos bien porque aquí está la iglesia yo digo que aquí ya casi salimos ahí se ve el domo ahí se devisa el domo ahí donde se festejan las fiestas donde se hacen los bailes baile en grande donde se bailan los guapangos y de todo hecho morocho baile es donde traen la música y al aire libre al viento pues se escucha súper bonito y pues bueno y yo quiero yo quiero saber la opinión de toda la gente que está mirando estas imágenes que sienten que sienten y cuánto tiempo tienen de no venir aquí al tambor así hasta todos los paisanos este pues que cuánto tiempo ya se alejaron de su tierra algunos pues pues algunos por la que ya no pueden regresar más bien por la pues sí verdad por la falta de no sé de documentos por la pandemia por varias razones por su mejor porvenir por su mejor porvenir pero pues aunque uno viva más allá más acomodado tengas más mejor trabajo pues de todas maneras nunca te olvidas de tu tierra nunca te olvidas de tus costumbres nunca te olvidas de tu gente y pues siempre dan ganas de volver así es Gaby pues que es lo que hacemos nosotros aquí le estamos transmitiendo estas bonitas imágenes de las calles del tambor esperando y sean de su agrado a todos nuestros paisanos a toda la gente por la que va a estar viendo estas bonitas imágenes estos bonitos videos y que nos dejen como dices tú Gaby su comentario de cuánto tiempo tienen sin visitar el tambor sin pasarse una tarde agradable aquí en estas bonitas calles en esta bonita tierra por aquí con este excelente clima de lo mejor los tradicionales banquitos donde la gente venía se sentaban aquí platicaban sus tardes ¿cómo ves tú Edgardo? súper bonito o sea cada casa tiene sus banquitos y pues súper bonito la tarde agradable yo creo que el tambor si necesita a su gente aquí de nuevo porque sus calles se sienten un poco solas se sienten le falta gente le falta gente porque la mayoría de gente pues ya está emigrando sí así es yo digo que para las fiestas del tambor es cuando más gente se ve aquí que viene gente de vacaciones ¿verdad? vacaciones de verano ya que este año no se pudo pero esperemos que el próximo año estén por aquí recorriendo muchísima gente que salió de aquí del tambor estén recorriendo sus calles y disfrutando de su familia que aún está aquí que aún está aquí en el tambor saludos a la gente de Guadalajara Jalisco que radica pues del tambor que radican allá en Guadalajara Jalisco que tienen familia aquí un saludo muy especial a la gente de Tijuana a gente de Chicago de California diferentes estados por allá de la Unión Americana y también estados de la República Mexicana llegamos al domo Gaby que tanto que tanto andamos buscando pues aquí está lo encontramos lo encontramos y pues bueno de este lado también tenemos la primaria la casa de salud la casa de salud esta es la primaria Francisco y Madero a ver quienes estuvieron aquí estudiando tomando sus clases platícanos alguna anécdota de los maestros que les tocaron cómo les iba la escuela mira por lo visto esta fue una escuela federal de las primeras que había en las comunidades donde había maestros pues duros esos que usaban la regla para enseñar las tablas los pizarrones de Gis Raúl ahí están todavía mira solo son pintarrones o ya usan el cañón pues bueno aquí vemos aún todavía los pizarrones de Gis y pues bueno aquí está la escuela platícanos pónganos un like un comentario de todos esos personas de todos esos migrantes que les tocó pues estar en esta escuela el tambor que apellidos recuerdas aquí yo Cabral a propósito de Cabral un saludo al maestro Cesario Cabral a su esposa porque nos patrocinó unos trajes hace algún tiempo mira hermosos cuando la Lupita Lupita salió en los elegantes no la vistieron mira de arriba abajo igual a Arnulfo Barrios entonces un saludo al maestro Cesario Cabral que él es el originario de aquí de esta localidad del tambor que eres pues seguimos aquí son privilegiados este pedacito si está pavimentado la fiesta ¿para dónde es? si nos vamos por aquí si llegamos por acá yo llegué por aquí vamos ya de regreso a la fiesta pero pues bueno qué bonito que vean estas imágenes paisanos del tambor ya se nos está oscureciendo pero pues está un clima bastante agradable bastante a gusto y sobre todo ustedes que no pudieron venir por la pandemia pues bueno disfrutar mira Gaby y los migrantes bueno ahí ellos tenían la iniciativa de formar ahí van las motos un jardín ¿dónde? es que es la la entrada de la primaria la entrada trasera vamos a conocer la escuela oye en las escuelas se escuchan ecos por ahí vamos a ver a ver si no nos sacan de aquí es un pequeño jardín ya es poquito noche si ve las imágenes oscuras pues obviamente ya es porque es tardecito y en un ratito más Gaby nos vamos a regresar a la fiesta de Angelita del Río pero este este recorrido que hacemos lo hacemos con mucho gusto sobre todo para este Guillermo del Río que nos mandó aquí al Tambor Jerez miren nomás exactamente Raúl yo quiero que nos den su punto de vista a todos los paisanos que estuvieron en esta escuela pues que nos platiquen qué tanto ha cambiado qué tan diferente lo ven ahorita lo vemos muy colorido con columpios con un bonito jardín pues yo quiero saber Edgardo amigo te la estás pasando muy bien y pues bueno súper bonito aquí tranquilo así es yo siento que pues aquí la hora del receso ¿verdad? de los estudiantes o no sé este pues parece que es un pequeño jardín para aquí de la comunidad ya se van los músicos ya se van los de la banda y aquí seguimos allá están los cuatreros todavía suena y suene mientras nosotros disfrutamos de las calles de El Tambor y de su primaria y pues bueno seguimos caminando Raúl seguimos disfrutando esta bonita ya noche ya noche ya se nos oscureció vamos a regresarnos a la fiesta para platicar a ver si podemos platicar un ratito con Angelita y saludar por ahí a la familia que ya disfrutó que ya disfrutó de estos bonitos alimentos esta tarde aquí en El Tambor y aquí está Edgardo recordando sus tiempos de infancia ya no se ve pero bueno ya es un poco oscuro gracias ahorita les seguimos por allá por la fiesta y pues bueno ya seguimos de nueva cuenta la fiesta de la señora Angelita por ahí ya se escuchan sonar los cuatreros los cuatreros de Jerez ¿por dónde entramos Raúl? por acá por este lado ¿no? a ver vamos de este lado donde hace ratito había el hortes amigo ay a ver si todavía quedó uno malgranito ok ok y pues bueno seguimos seguimos en la fiesta ya se nos hizo de noche por aquí los reflectores las luces el ambiente que bonito al parecer están poniendo ya las lámparas mira para continuar con la fiesta esta noche ok por ahí para si el amigazo Guillermo que gusta alguna canción por parte de los amigos los cuatreros con cariño se la van a dedicar y se la van a complacer esta noche ok por aquí ya las personas en su mejor localidad escuchando la música y ahorita empezamos con el ambiente a bailar y a disfrutar como no exactamente una fiesta bonita bastante familiar bravísimo pues bueno por ahí siguen sonando los cuatreros viene la parte bonita Raúl presentes revisar el conteo y estar presentes en el corte del pastel de la señora Angelita por supuesto que sí hoy es su cumpleaños con muchísimo gusto ok pues aquí ya tenemos el pastel los postres con cariño de la familia Escobedo del Río y su hermana María del Río esperamos que se esté pasando de lo mejor con cariño familia Escobedo del Río fuerte el aplauso por favor para la doña Angelita fuerte el aplauso que bien está la mañana que venga a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día que tú naciste nacieron todas las flores en la pirata del bautismo que en la ropa nos muestran seguidores en la tierra amaneciendo que en la luz venían los días nunca te he maquinar en la tierra que ya amaneció todas las estrellas al suelo quisiera bajar entre dos no es para saludarte no es para decirte adiós volar cuatro palomas por toditas las ciudades a ver vamos con la partida del pastel después de aquí de las mañanitas deseamos felicidades como las niñas y flores este día voy a durar hoy por ser su cumpleaños venimos a cantar bravo vamos a pedirle es todo vamos a continuar pues acá amigo bueno con la música pastel vamos a partirlo que le muerda que le muerda que le muerda quiere doña Angelita pegarle la mordida y luego ya pidió el deseo así que ya nada más falta la mordida verdad muchachos y si no que lo parta que lo parta que lo parta bien no muchachos que lo reparta que lo reparta que lo reparta para repartirlo con toda la gente vamos pues a continuar a continuar con la música por aquí lo que tenemos en el repertorio los amigos los cuatreros con mucho gusto los temas de corrido en esta noche avanzamos ánimo son los cuatreros de Jerez Zacatecas con Perito Comorón Revisado el pasado lo repartirlo con la mordida lo repartirlo con la mordida he tenido razones he sido villano de mil corazones vives pa' morirte y al perder la vida no hay devoluciones son los cuatreros son los cuatreros de Jerez ánimo compasito échale compasito vamos a ir con la gente de Chicago creo que tanto es tontito un sincero abrazo para mis amigos cuando no hay dinero lo hayas requerido sea agradecido no tengo necesidad de llegar a vos con el corazón no las cantidades de arriba y de abajo yo nunca me rajo esa no es de clase ahora que estoy parado se ve en el pensamiento de los que se fueron y que me quisieron hoy me tomo un trago y vino pa' el cielo llevo su recuerdo vámonos ha quedado por ahí algo de los correditos que traemos por aquí algo de los nuehuesones por ahí de los dos carnales se llamó se llamó por ahí cabrón y vago vamos a continuar por aquí con más música para ustedes mandando un saludo a las cámaras por aquí de la voz de Jerez que venían a hacer actos de presencia y a captar los mejores momentos por aquí en la fiesta de Angelita en el tambor Jerez Zacatecas ánimo compadre continuamos con mucho gusto la envidiosa se llama y dice muy bonita canción escuchenla bien ahora vienen solos es hipocresía no quiere lo que tengo quiere no lo tenga y eso es pura envidia pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista un poco los amigos los que me doraron y eso no se olvida los que me faltaron ahora vienen solos es hipocresía no quieren lo que tengo quieren no lo tenga y eso es pura envidia yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro a los que me ofrecen se me viene es hora que estamos pa' todo y cuando se ocupa si se ocupa a Lupe le damos con Tonio y es que la envidia se ve más peligrosa y no por su persona se ve mis enemigos pero por la espalda nunca te perdonan yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas acuérdense que Kiko envidiaba el chavo y no tenía nada voy para adelante y esto va dejando varios ofendidos ahora que se ofrecen le diré una cosa a todos los ardidos que si en su momento me brindan cargo esto ya no les sigo pero no me ha dado bien que me chingaron y no fue un ratito no estoy presumiendo ni funcionando ese no es mi estilo no me dice claro que no soy dejado ya que está el tiro ese no es mi punto para aprovechar y cuando no les sigo que soy mal amigo pero te hace mal si soy yo mi amigo los que la envidia se ve más peligrosa y no por su persona se ven sus enemigos pero por la espalda nunca te perdonan no sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas acuérdense que Kiko envidiaba el chavo y no tenía nada hay que darle videos con mucho gusto compañerita avanzamos ¿tenemos peticiones con poco mal aparición? creo que sí vamos a avanzar pero ahí con la música para ustedes no tenemos pedidas así que por aquí acá de este lado pídenos alguna canción para conversernos con mucho gusto alguna canción que tengan en mente grítenos échenos un grito hoy les mandamos a canarnos para que ¿cuál era? 30 cartas ahí le van las 30 cartas con mucho gusto saludos muy especiales por aquí por los de la torre también con todo gusto vámonos con las 30 cartas con Pogumaro a por eso avanzamos ya dijimos decimos ¡vámonos! 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 Ya llovió en la sierra, se esperaban a creciente Ahí murió Juan Grande, pero defendió su gente Y su plaza la lleva, y también el mundo interiente Muchas gracias El pueblo estaba en Pú, en el río se ha hecho un clavo Lo llevaba a resposado, un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua, y se buscó el río pescado Desde que llegaron la niegua, tenían valor y talento Se escondieron en camargo, junto con un soldado lamento Los soldados por la sierra, se quedaban a cuantos al viento Quisiera crear el rollo, pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba, que se sienten ofendidos Primero en comer el huevo, y luego esconder el nido Con placer, con mucho gusto, ese bonito tema Para ustedes, la que sigue, se llama nomás Nomás las mujeres quedan con Paro Humaro Los temas de los inmortales, cadentes de Linares Hoy con los cuatro años de Jerez en Catecas, con muchísimo gusto Saludando a toda la gente que está nuevamente Que está, digo, todavía acompañando Acompañando a Don Angelita hoy en su cumpleaños Saludando muy especialmente a nuestros amigos de La Voz Jerez Y bueno, saludando a la gente que viene por allá también Desde Linares, a todos los familiares por allá de Chicago A todos y cada uno de los que hicieron esta bonita fiesta Vamos a continuar con más música Esto se llama, nomás, las mujeres quedan con Paro Humaro Por eso ya pasamos en esta noche Al que siguen en la repartición del pastel Acaso lo vamos a nuestro amigo Ángel Oigan, y el tambor, unas comunidades bien oscuras Bien oscuras esta comunidad Así es que la gente por ahí que se dedica a poner luminarias Que costaron miles, millones de pesos El tambor está oscurísimo en penumbras Los pocos parecen velas Ojalá llegue la modernidad pronto para estos rumbos Aprovechito Aprovechito ¡Suscríbete! 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 Los ejércitos de compasión. ¡Todo rojo! La vida florece, en el campo está abandonado. Y la hierba mala crece, se ha muerto todo el ganado. Y el río se parece, a quien ya se está secando. No hablan las mujeres que han, y el odio las va matando. Y sus ojos siempre llaman, la huella de Dena y el campo. De sus maridos se acuerdan, los andan en el campo santo. Las mujeres muy hermosas pegan el matrimonio. No hablan de locas, me sento este testimonio. Que por eso son los reales, cuando vos suelto el demonio. Complaciendo, con mucho gusto, Satevita. No más las mujeres quedan con Paragumar, Policio. Claro que sí, quedamos por ahí de los temas que están pidiendo. Con mucho gusto, por aquí complaciendo, avanzando con ustedes. Por aquí acompañando a la festejana, a toda su familia, a todos sus amigos. Ya que estamos, ya que estamos, que está por aquí la voz que eres con nosotros. Vamos a presentarle algo que a lo mejor vamos a grabar en estos días, por ahí en el estudio de Chilo. Comparación a mi amante, o querida compadre Surco. ¿Qué le parece? Ahí están los cuadreros de Jerez. A ver si les gusta esta canción. La cantaban por ahí a otros colegas músicos hace un tiempo. Fue un exitazo. A nosotros nos gustó mucho. Todo ha parecido con la realidad, es una coincidencia. Raúl, no pasa nada. Vámonos. Dice así. La verdad no me interesa que seas uno virgen. La verdad no me interesa ni siquiera tu virgen. Yo nada quiero saber de tu vida pasada. Si estuviste niña decente o mujer descarada. Dejemos que nuestras voces tengas explicando charla. Disfrutemos el momento sin hacernos preguntas. ¿Qué voy a hacer el amor? No me lo miras Y esta noche tú serás Mi amante o querida Mi amor La verdad no me interesa ser el primero La verdad no me interesa ser el segundo o tercero No me des explicaciones con lo que más quieras Si fuiste mujer casada con la cualquiera Dejemos que nuestros labios permanezcan juntos Disfrutemos el momento sin hacernos preguntas Te voy a hacer el amor cuando me lo miras Y esta noche tú serás Mi amante o querida Dejemos que nuestros labios permanezcan juntos Disfrutemos el momento sin hacernos preguntas Te voy a hacer el amor cuando me lo miras Y esta noche tú serás Mi amante o querida Ya está ese bonito tema interpretado por los cuatreros de Jerez Bueno y a nosotros Nos hubiera gustado platicar con Angelita A ver que nos comenta Pero dice que ella le da vergüenza hablar El micrófono Por aquí Se llama amor de cuatro paredes Para seguir avanzando con la música Para todos ustedes Dice más o menos Un, dos, tres Y allá en la cocina está la bailadera Miren Aquí está Gaby y Edgardo probando los alimentos A ver que nos acompañamos Profechito Te enamoraron Cabe Con tu hermosura Y tu hermosura Y tu hermosura Nació un amor Y la rito Se te dejan Nuestras almas Y aunque no nos Atenecemos El amor Nos emana Nadie quiere que se hagan Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy poniendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Nadie quiere que se hagan ¡Mi amor! ¡Mi amor de cuatro paredes! Nadie quiere que se hagan Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy poniendo Y aunque pase lo que pase Estás mía aunque sea en silencio ¡Mi amor de cuatro paredes! ¡Mi amor de cuatro paredes! ¡Mi amor de cuatro paredes! Le da vergüenza salir en las cámaras Con el micrófono ¿Verdad? Pero pues contento la voz de Jerez De haber estado aquí con usted en su casa Con mucha gente Puros conocidos aquí en el tambor Sí, pues todos son conocidos Pues bueno Con esto nos despedimos Angelita pues Que se la pase muy bien Y si Dios quiere el próximo año Aquí nos volvemos a ver Primeramente a Dios Acá aquí tenemos Gracias Pásale el micrófono a este hombre Aquí Sí, a ver Un saludo nada más Gracias Angelita Un saludo para todos mis primos Santos del Río Memo Pilar Que aquí estamos acompañando Aquí a la prima Llegué tarde Pero aquí estamos acompañándola Tarde pero aquí estamos Saludos para todos mis primos Y que uno que se acuerden de aquí De la prima Angelita Saludos Gracias Qué bueno No pues La voz de Jerez Contentos de haber estado aquí En el tambor Jerez Acompañando A la Angelita ¿Verdad? Una casa muy bonita Le digo yo que Hasta parece para una novela Una película Porque desde que entramos El callejón Las cercas Es una cocina muy antigua Y eso es muy bonito Ya casi no se ve En muy pocas comunidades Disfrutamos de estas panorámicas Angelita Pase buenas noches Y que siga cumpliendo Muchos años más Nosotros nos despidimos Gracias a toda la gente Que nos está viendo A estas horas de la noche Y a Memo del Río Por allá Que radica ¿Dónde? ¿En qué parte? En el Monte California Muchísimas gracias Y pasen todos Buenas noches Aprovechito Gracias 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 Gracias